Durante los días de festividades patrias, la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor estará realizando operativos de revisión, tanto en restaurantes y bares de la zona metropolitana como en establecimientos de la Feria Nacional de Zacatecas. En el marco de las visitas, la Profeco entrega a los comerciantes un decálogo para concientizar sobre la norma que protege a los consumidores. Mire, tenemos dos operativos simultáneos. Tenemos un operativo a nivel nacional donde nos encargan que verifiquemos la norma oficial de algunas bebidas, entre ellas el tequila y el mezcal. Estamos verificando no solamente esas bebidas, también otras, para ver su procedencia, para ver su autenticidad. Estamos verificando precios. Estamos haciendo un operativo especial en la Feria Nacional de Zacatecas. Ayer fue la primera vez que los visitamos. Empezamos a ir a los restaurantes y a los antros, y lo digo para que estén atentos los propietarios. Del Real Muñoz refirió que el cumplimiento del certificado a la norma oficial respecto a las bebidas ha sido laxa por parte de los productores, por lo que el delegado enfatizó la importancia de hacerles saber esta reglamentación. Se han realizado 14 actas, de las cuales 6 han sido con violaciones. Se han verificado 1.498 botellas de vino. Se han inmovilizado 401 de ellas por carecer del certificado de la norma oficial mexicana 006 referente al tequila. El delegado de Profeco expuso además que en las revisiones en la Feria Nacional de Zacatecas se han puesto precios en exhibición que no estaban a la vista del público. Los procesos administrativos no pueden llevarse a cabo por el corto tiempo en que permanecen los comerciantes en las instalaciones de la FENASA. No obstante, sí se realizan apercibimientos para reducir la inflación en precios. Se disparan en algunos lugares como son los restaurantes y los antros, pero sí queremos que con nuestra presencia allí haya un poquito más de equilibrio, haya un poquito más de equidad en la cuestión de los precios. Con imágenes de Iván Barraza, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.